Tengo a Cupido fallando todos los tiros No estoy pa' nadie, pero como queme yo contigo No pruebo el sentimiento, pero te hago sentirlo Me altera la nota y lo he latido Tengo a Cupido fallando todos los tiros No estoy pa' nadie, pero como queme yo contigo No pruebo el sentimiento, pero te hago sentirlo Me altera la nota y lo he latido No me hables de amor, que me pongo de mal humor Lo que quiero es que hay alcohol en mi cuarta noche de terror Y si te enamoro, eso es un error Mami, un error, yo estoy pa' ponerte a lo modo de poli Y si te rompo el corazón, pues llamo al doctor, pero si quieres No te doy uno, te doy tres Y pa' que no me lo cheques, mami, te traje la plame Tengo a Cupido fallando todos los tiros No estoy pa' nadie, pero como queme yo contigo No pruebo el sentimiento, pero te hago sentirlo Me altera la nota y lo he latido Tengo un negocio redondo, tú me lo sacas y yo te lo escondo Ey, con tu, con tu de fondo nadando el hondo Te relleno y no de bondo Llevo tiempo en baja, hoy salgo nuevecito de caja Lo mismo y lo tuyo de una encaja Fit, pero ese c*** no rebaja Y si lo pongo en lo loquito, loco, loco, loquito Tu nombre te c*** te inscrito Y aunque me recito, siempre te he escrito Termina distanza Con ti yo, me monto por la adrenalina Esto es pa' ti, un banquete pa' mí, yo todavía en la cocina Ey, y esto está tan rico que quien se lo come Termina esto, girl No, no me tires el whatsapp Aunque en la cama deje que me apriete y me aborque No me hagas mentirte pa' verte Que este arte es que se comparte Enfrente a la vida se vuelte Yo soy feliz, solo con el Deja los celos en el pantalón Y quítame el ayer Lo que tú tienes es una obsesión Y una aventura es lo que va a ser Tengo a cupido fallando Todas los tiros No estoy pa' nadie, pero como que me dio contigo Lo que hago en sentimiento, pero te hago sentillo Me altera la nota en los latidos Checa Dímelo, Bri Liano Dímelo, Nino Que se como Condi SMG Let's go You're the best To will now You're the best Gracias.